¿Qué más mis totoros y curiosos? Entrenle a un nuevo video. Hola John Tops, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tengo preparado para ti algo super especial, en colaboración con L-Tops. Así es mi curioso, hoy te tenemos las 8 películas más esperadas para este año 2021, así que ponte cómodo. Y comencemos con este video. Número 8. Spider-Man 3, Home Sick. Esta película se estrenará el 17 de diciembre del año 2021, y van a estar juntos todos los Peter Parker del cine, ya que Tom Holland estará acompañado de Tommy Maguire y Andrew Garfield. Sin duda alguna, Spider-Man 3 será el bombazo del 2021. Tom y Jerry, la película, la legendaria serie que nos sacó miles de risas y horas de diversión, regresará a las pantallas del mundo, pero esta vez no en un capítulo ni dos, sino en una película completa. De lujo, ¿verdad? En la película que se espera que sea estrenada a finales del año 2021, se muestra un entorno realista acompañado de los personajes animados de Tom y Jerry, quienes se meten en problemas dentro de un lujoso hotel. La película cuenta con la actuación de personajes muy famosos del cine. Además de esto, tiene una de las más grandes expectativas de audiencia para los futuros estrenos del año 2021. La verdad, desesperaba de todo para ese año que viene, pero una película de Tom y Jerry, eso sí que está de locos, ¿verdad? Número 6. Space Young. Un nuevo legado. A sinceridad, jamás pensé que esta película tendría una segunda parte, ya que hacen 24 años de su primera entrega. Pero el próximo año, el 16 de julio para ser exacto, llegará a todos los cines. En esta nueva aventura, el jugador de baloncesto LeBron James, se unirá a los Looney Tunes para vencer al equipo malvado de Aliens. ¿Logrará LeBron superar al legendario Michael Jordan en esta película? Deja tu opinión en los comentarios. Los Minions 2. El ascenso de Gru. Es para mí un enorme placer alegrarte el día con esta noticia. Y es que sí, Universal tenía planeado el estreno de esta película para este año 2020, pero gracias a un virus malvado, se aplazó para finales del año 2021. En los cortos pero suculentos trailers que se han podido revelar de la película, se ve como Gru junto a los Minions se mete en grandes problemas con un grupo de villanos. Ah, es pura belleza. En verdad no creo que pueda esperar tanto. Pulgar arriba de todos los que quieren ver esta película, ya. Madagascar 4. Si eres muy amante a las caricaturas, sin duda alguna, has visto alguna vez la saga de Madagascar, ya que es una de las más famosas y divertidas del cine. Ya muchos de nosotros hemos visto su última entrega, cuando Alex conoce a Kira y sus amigos deciden entregarse por completo al circo. Pero, ¿te has preguntado qué sucedió con estos animales y cómo es su nueva vida en el circo? Pues te informamos que Dream Wars está preparando la cuarta y tal vez última entrega de Madagascar para este año 2021. Según especulaciones en la película, Alex y sus amigos llevarán a los amigos del circo hasta la isla de Madagascar para que conozcan un poco la naturaleza, ¿sabes? Pero al llegar, todo será muy distinto. Además de esto, se esperará que Alex y Kira tengan un pequeño cachorro. Déjame en la caja de comentarios y al igual que yo, no puedes esperar para ver esta película. Número 2. Misión Imposible 7. La saga de Misión Imposible comenzó en el año 1995 y tuvo tal éxito que desde entonces ya se han estrenado 6 entregas, recaudando más de 3.500 millones de dólares en taquillas, convirtiéndose así en una de las sagas de acción más taquilleras de la historia. Esta película de Misión Imposible 7 se estrenará el 19 de noviembre del año 2021. Soy Luna, la película. Soy Luna es una de las series más mencionadas y queridas de Latinoamérica, pero como es una serie, hay cosas que no se han podido aclarar del todo y quedan en duda entre los fanáticos de esta. Hace dos años, Carol Sevilla en una entrevista muy reveladora dijo que Soy Luna todavía no había terminado y que faltaban muchas sorpresas más, por lo que se levantaron especulaciones de una posible película para darle fin a todas las temporadas. Pero hasta la fecha son solo especulaciones, ya que no se sabe la fecha de lanzamiento, ni mucho menos qué sorpresas traerá. Según medios confiables, la película estaría lista para octubre del año 2020, pero por la situación del mundo actualmente, podemos decir que esa fecha se restableció, ¿sabes? El problema es que nadie sabe cuál será la siguiente. Y tristemente, eso es todo lo que se sabe con respecto a esta película. Sí, es bastante triste que el video se haya terminado tan pronto. F en la caja de comentarios. No olviden pasar por el canal de LTOPS. Hagamos que explote. Ah, ya los espero. Y si te ha gustado este video, que yo sé que sí, no olvides dejar tu gran like. Jonathan, ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente familia. Adiós.